Otro tráfico estupefaciente se tomó el campus de la Universidad de Concepción. Son al menos 16 las personas que han sido detectadas vendiendo al interior de la Casa de Estudios, una situación que ha llevado incluso a que se cometan otros delitos. Por lo mismo, autoridades universitarias interpusieron una querella contra quienes resulten responsables, poniendo además a disposición material gráfico de quienes utilizan la universidad para sus ventas ilegales. En el interior del campo que están asociadas además a una serie de otros delitos, como asalto a personas, estudiantes o robos. Y en esta oportunidad presentamos una querella contra todos aquellos que resulten responsables por estas acciones, porque en el último tiempo hemos detectado en total, en lo que va a transcurrir el año, 27 de ellas. Es que se busca terminar con esta situación y por lo mismo que se detenga a los responsables. Hoy día tenemos un problema en la legislación y es que cuando se detiene a personas que portan ínfimas cantidades de droga, estas personas son comprobadas su identidad y son dejados libres. Y va a ser la reiteración de estos hechos lo que nos permite configurar el delito de microtráfico y microtráfico agrado. Una situación que no se tolerará en la universidad, donde incluso guardias se han visto amenazados por los delincuentes. Declaramos enfáticamente que nosotros no estamos dispuestos a permitir una situación como esta y que vamos a ejercer absolutamente todas las acciones de manera permanente, de modo de poder restituir la tranquilidad y la paz a nuestro barrio. Hace solo unos días fue sorprendido un alumno portando droga, quien está siendo investigado y cuyo resultado determinará si será expulsado o no de la Universidad de Concepción. Gracias.